Dios, aleluya, mi alma te bendice, Espíritu Santo, aleluya, ponemos al Señor, ponemos al Señor, ponemos al Señor, ponemos al Señor, mi hermano desde que mencionaron el domingo pasado, aleluya, ponemos al Señor, que teniendo emocional, llevamos a ver cada alabanza en mi mente toda la semana, aleluya, una alabanza que, ya no mucho la cantan, aleluya, pero son una alabanza de ese de los viejos tiempos que, aleluya, salen y salen en nombre del Señor, aleluya, y esa alabanza me dice, alma mía, alaba a Dios, no sé si tú puedes ayudarle a tu madre, para encarnar y decirle, alma mía, alaba a Dios, aleluya, alma mía, adora a tu creadora, alma mía, tú quieres llorar, aleluya, no te olvides de ninguno de sus enemigos, aleluya, dads, aleluya, ponemos al Señor, San Juan, Jesús, aleluya, por el dolor, llores, aleluya, por el dolor, a Dios, aleluya, ponemos al Señor, Señor Jesús, aleluya, alma mía, alma mía, alaba a Dios, al inefficient de ninguno de sus enemigos, Alba mía, no quiero ser nada en ti, alma mía, no quiero que estés mi ser, sin Cristo te hizo libre, para que puedas ser la madre. Alba mía, no quiero ser nada en ti, alma mía, no quiero que estés mi ser, sin Cristo te hizo libre, para que puedas ser la madre. Alba mía, no quiero ser nada en ti, alma mía, no quiero que estés no nada en ti, además es mi ser, sin Cristo te hizo libre, para que sean los arc glory, sin Cristo te hizo libre, para que mejoras esc Étatsén, Palestés. Madre familia, no quiero creer, sin eso te sonríe, para que puedas salvarme toda la vida. Madre familia, no quiero creer, sin eso te sonríe, para que puedas salvarme toda la vida. Madre familia, no quiero creer, sin eso te sonríe, para que puedas salvarme toda la vida. Madre familia, no quiero creer, sin eso te sonríe, para que puedas salvarme toda la vida. Madre familia, no quiero creer, sin eso te sonríe, para que puedas salvarme toda la vida. Madre familia, no quiero creer, sin eso te sonríe, para que puedas salvarme toda la vida. Madre familia, no quiero creer, sin eso te sonríe, para que puedas salvarme toda la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!